Este es el imponente centro de prensa, donde ahorita iremos a los estudios y donde estaremos viendo. Aquí están los transfers, cafeterías, etc. Y bueno, está la tienda de la FIFA, Transportation Desk, todo este asunto que es para el día a día durante 40 días prácticamente. Esta es otra área donde termina también trabajando la prensa, pero la prensa escrita, la prensa digital, donde las grandes mesas de trabajo se dan y donde puedes tener seguridad de tus cosas, etc. Muy bien puesto. Y termina también siendo un lugar muy agradable para trabajar. Hoy está vación, pero va a terminar siendo fundamental también este lugar. Las salas de espera también aquí dentro del Master Control Room. Ahorita hay poca gente, pero esto se va a empezar a llenar la próxima semana. Obviamente desde el sábado ya estará esto llenísimo. Pero es impresionante, yo creo que es el centro de prensa, el centro de medios más grande de la historia de las Copas Mundiales. A ver, sígueme, güey. Este Centro Nacional de Convenciones y Exhibiciones de Catálogo construyó, fíjense nada más, los datos intrascendentes, pero hay que saberlos, porque hay que tener cultura, no todo es fútbol. Es el arquitecto Arata Isozaki. Se asoció con Yamazaki Architects y con RHWL Architects. El ingeniero estructural fue Matsuro Sasaki, Brian Cole y Thornton Tomassetti. Lo construyeron tres constructoras, bueno, más bien dos, Baitur Insight I2 y Víctor Buick Steel Construction. Lo decoró Populus, espectacular. Fue diseñado entre el 2006 y el 2009, la cantidad de foros de televisión que hay. El año de construcción, el año de construcción fue el 2011 y ¿cuántos creen de metros construidos tiene este lugar? 177 mil metros cuadrados. 177 mil metros cuadrados de medios de comunicación hay para la Copa del Mundo. ¡Guau, no! Esto es impresionante porque esta es la recepción de todas las señales para todo el mundo y la distribución. Y vean nada más lo que es. Es una locura. Es una locura. Aquí es la verdadera esencia de la televisión. Aquí es donde se genera todo para que tú lo veas, para que lo veas a través de Azteca Deportes, para que lo veas en Rusia, lo veas en Japón, lo veas en Estados Unidos, lo ves en todos lados. Esta es la sala de descanso. Exactamente, mira. Nos la pasamos bien. Es pesado, una cobertura, una copa del mundo. Aquí descansamos, echamos la fiaca un rato. Servicios ahí lavado. De camisas, etc. Cinco reales que son como cincuenta pesos, ¿no? Cinco por cinco, 25 pesos. Esta es la entrada principal al IBC y al MMS. Que es el Media Center y el International Broadcasting Center. Bueno, ya la tengo aquí, mi acreditación, pero ahora resulta que no está activada. Necesita pasar cierto tiempo para poder entrar. Alza exactamente ahí. Entonces no puedo entrar ahí sin que esté activado este rollo, ¿no? Bueno, aquí estamos, ya estamos, ¿no te fuiste a acreditar o qué? No, vienen intercambiados mis nombres por apellido. Sí, en tabla, en tabla, en tabla. Bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí es donde nos toman la foto. Llegamos al centro de acreditación. No va muy funcional, con poca gente. Aunque en la mañana había mucha gente, hoy ya está más tranquilo. Aquí es donde te acreditas ya para todo lo que venga de la Copa del Mundo.